El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, seis y seis, cenas, dobles. Con dobles empezamos nuestro programa, bienvenidos a Paso a Paso. Qué bueno encontrarnos de nuevo por este camino, por la paternidad, la crianza, acompañados de todos ustedes, de la mano de Tejiendo Hogares, en un programa más para aprender, hoy muy dedicado al tema de salud. Ya van a ver por qué. ¿Qué más, Moni? ¿Cómo estamos? Hola, Leo, bien. ¿Cómo llegamos después de Puente? Bien. Líquida. Tengo que hacer un anuncio. Muchas gracias a todas las que ayer se solidarizaron con mi caos familiar. Ah, sí, sí, por ahí vi, ¿no? Con mi tragedia, me escribieron mucho. Estaba usted que arrancaba el pelo, ¿no? O que le arrancaba el pelo a varios. Yo estaba que le arrancaba el pelo a los dos hijos míos, pero bueno, muchas gracias, me escribieron mucho, me acompañaron, nos reímos, al final tuvo un final feliz, así que muchas gracias, me sentí muy acompañada en medio de esa odisea familiar que pasó ayer, pero bueno, todo está bajo control. Muchas gracias. Mis hijos tienen pelo, los dos, todo está bien. Qué bien, sobrevivieron al juguete. Sí, sobrevivieron. Muy bien. Bueno, para los que no vieron, Jacobo y Florencia estaban jugando con uno de esos mocos de colores que venden. Sí, sí, muy de moda por estas épocas. Y Jacobo muy creativamente se lo puso en la cabeza. Tratamiento capilar. Mientras yo grité, ¡ah! La otra estaba haciendo lo mismo que el hermanito y quedaron los dos destrozados. ¿Estuvieron a esto de irse de tu sala? No, yo pensé que los iba a tener que tusar. De verdad que yo, ese fue mi sentimiento y yo dije, se van de tusada porque aquí no hay nada que hacer. Finalmente con agua caliente, bastante caliente, mucha paciencia. La del papá, claramente yo no soy la de la paciencia. Peinillas, tratamientos, jabón de coco del uno, del otro, pero todas me aconsejaban a través de la red. ¿Qué aceite de oliva? ¿Qué hielo? ¿Qué aceite Johnson? ¿Qué lo uno y qué lo otro? Y bueno, hoy afortunadamente mis dos hijos tienen pelo. El mismo día de ayer. Muchas gracias. Yo me divertí finalmente ya. No voy a preguntar dónde quedó lo que causó la... Canecas. Muy bien. Afortunadamente, bueno, Mónica superó esta situación y hoy estamos en paso a paso para hablar de un tema muy especial también porque, bueno, todos como papás queremos que nuestros hijos vayan por el mundo derechitos, que sus primeros pasos sean los más seguros, los más firmes, pero muchas veces hay situaciones que no lo permiten de esa manera. Y ese es nuestro tema de hoy. Si yo les hablo de pie equinovado, muchas personas quedan en la misma, no saben qué es. Si de pronto les digo que se han oído hablar del pie sambo, de pronto algunos ya por ahí, ah, sí, sí, el pie torcidito de los niños. Pues, bueno, ese es nuestro tema de hoy. Lo vamos a desarrollar con un experto, con nuestra vida real como es costumbre. Y la invitación es a que nos compartan sus inquietudes, sus experiencias a través de la línea 2... Ahí vuelvo, rebobino, vuelvo y empiezo. 2, 6, 8, 60, 33. Para que todos aprendamos del tema de hoy. Así es, Leo. Bueno, lo dejamos pendiente la vez pasada que hablamos de los pies juntos o garetos, rodillas juntas o garetas. Y salió esta otra deformidad que es bastante común entre los pequeños, pues no es muy común, pero sí algunos la sufren. Y aquí estamos cumpliéndole al desarrollo de este tema que nos inquieta, por supuesto, a muchos y que nos han contactado además varias veces para que lo toquemos. Y bueno, para eso estamos. Mira, yo, Mónica, uno de cada mil niños. Vamos a hablar ahorita con nuestro experto a ver qué tanto es en Medellín, si estoy en lo cierto con el dato o no, pero muchos, muchos. Habrá que averiguar, por supuesto, también con él qué tanto componente genético tiene esta deformidad para los niños. Es decir, si hay más probabilidades de que un niño lo padezca, si ya ha habido casos anteriores en su casa. En fin, eso de la genética, pues por ahí aparecen genes escondidos que son a veces impredecibles, pero tiene que ver con el video que vamos a ver a continuación porque habla de los genes que heredan de la abuela. Principalmente de la abuela materna. Su forma de hablar, de reírse, en fin, heredan una cantidad de cosas y pues aquí está. Véanlo ustedes. ¡Gracias! 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 A cosas bonitas que le debemos a las abuelas maternas, sobre todo en este caso, como lo dice el video, yo me pongo a hacer como un recuento de qué tienen mis hijos de la abuela materna y sí, mucha cosita, mucha cosita. ¡Muchas cositas de la suegrita! ¡Muy buenas, muy buenas! ¡Muy buenas, muy buenas! ¡Ahí he hecho el lambetazo final! ¡Tallito también! ¡Cierto suegra! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué recuento almorzar el domingo! No, pero ¿sabe que yo cuando veo esos videos, otra vez como que me sacudo un poco y uno reflexiona que uno dice, no, es que uno no se casa con la familia. ¿Qué no? Eso aparece por un lado, por el otro, uno arrastra genes de cuanta generación atrás, toda la carga genética que se conecta ahí entre un óvulo y un espermatozoide, el milagro de la vida. Ya después, mirá, aquí le echamos la culpa, la abuela materna, la paterna. Mirá, vamos a ver, vamos a desarrollar nuestro tema hoy de una vez con nuestra vida real en Paso a Paso. ¡Qué esquilita! Nos acompaña Luisa María Álvarez, que es la mamá de Matías, que viene aquí también, muy hermoso. Matías, ¿cómo estás? Dígame, muy bien. Cuatro meses tiene Matías, ¿cierto Luisa? Cuatro meses. Bienvenida Paso a Paso, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Está muy hermoso ese gordo. Dígame, gracias. Bienvenido. Matías, el primero de la casa, ¿sí? Sí, ese es el primer nieto también. Ah, mi madre. ¿Y qué le has visto de la abuela materna? No, pues el físico se parece mucho. Sí, sí. El pie de Quinovaro no es de la abuela materna. No, no. Muy bien. Luisa ha sido una de esas televidentes que nos ha escrito, que nos ha contactado, que nos ha buscado, justamente porque con su experiencia pues quiere aportar a otras mamás que puedan estar pasando por lo mismo o que pueda llegarles a tocar algún día. ¿Cómo te enteraste de paso a paso? ¿Hace cuánto los ves? Desde que estaban embarazas de Matías. Ah, es otro hijo de paso a paso. Sí, sí. Muñeco. ¿Y qué tendrá de nosotros, Leo? Porque pues sí, es la carga genética eso. No sé. Ojalá le dé la risa a Mónica por lo menos. Ay, no. Eso, por ese lado queda bien. Y el buen humor a Leo. Sí, no. Bueno, alguito que nos saque. Muy bien, Luisa, ¿por qué te decidiste escribirnos? ¿Qué te animó? Porque es que en la clínica pues cuando yo iba a los tratamientos de Matías uno ve que las mamás llevan a los niños pero en sí no saben bien cuál es el problema que el niño tiene y qué es lo que les están haciendo o qué es lo que quieren lograr con los yesos que les ponen cada ocho días. No, pero usted se me está adelantando mucho. ¿Te animaste a escribirnos básicamente entonces para que otras mamás se sientan un poco acompañadas que es nuestro fin último de la vida real y cuál es tu historia? ¿Esto cómo comenzó? ¿Quedaste en embarazo viendo paso a paso? Sí. Bueno, sí, yo bueno, a los seis meses me hicieron la ecografía de tercer nivel. Me hicieron muchas ecografías porque tenía hipotiroidismo en el embarazo. Cuando estábamos en la ecografía no le veían el piscierto a Matías. Entonces ya empezaron pues a buscar a ver dónde lo tenía cuando encontraron que lo tenía torcidito hacia adentro. Entonces me dijeron que el bebé iba a nacer con una condición física pero que tenía solución. Entonces a mí me dio muy duro porque me dio demasiado duro pero yo empecé... Claro, cualquiera si le digan a uno es que el ojo izquierdo no tiene pestañas pues ya uno se para en ellas. Sí, entonces yo empecé a consultar en internet y lea y lea cuando yo ya me tranquilicé un poco porque yo veía que tenía corrección y que quedaba normal. Perdón, de una te dijeron que era. Sí. Cuando no le vieron el pie en la ecografía tiene otro puede ser pie equinobaro. Sí. Pero quedaste como decía Leo ahora en las mismas pues a uno le dicen no es que su hijo tiene pie equinobaro y yo ¿qué? Sí, porque uno el mismo pie en el equino uno lo lleva al caballo de una y ahorita le pregunté al experto qué es lo que tiene que ver el nombre de cada el equino el varo con el tema de la familia. De hecho cuando Luisa escribió mire que hablen del pie equinobaro y yo ¿qué? No, pero yo primero averiguo eso. El programa de veterinaria no es ese ese es de niños. A ver por dónde lo enfocamos y entonces claro después del susto yo ya yo lloré demasiado porque yo lloré mucho pero gracias a Dios el sistema interné. Y vino la culpa ¿no? Pero ¿por qué a mí? Pero ¿por qué entre tantos me tocó a mí? Pero ya cuando empecé a consultar y yo no esto tiene solución entonces ya me fui preparando para el momento del nacimiento de Matías. Cuando Matías nació yo ya estaba más tranquila ya lo único que tenía en mente era voy a ir a afiliarlo y empezar a hacer todos los trámites para que a Matías me le hagan el tratamiento lo más rápido posible y así fue Matías antes de cumplir los dos meses ya estaba con el primer 10. Luisa perdón ¿te han dicho por qué? ¿cuáles podrían ser las razones en Matías? Pues en la ecografía del tercer nivel me dijeron que podía ser porque Matías venía muy grande que Matías nació con macrosomía fetal que esa podía ser una de las causas y porque también venía sentado entonces al estar tan grande y estar sentado no tenía una buena espacio en el vientre ¿nació obviamente entonces por cesárea? Sí Matías al nacer pesó 4.140 entonces nació por cesárea y yo ya empecé con su tratamiento y ya hoy terminamos la primer fase se puede decir pues uno lo ve y aparentemente es un niño que no tiene nada de ser eso iba a decir yo porque entonces el tratamiento fue supremamente rápido lo iniciaste muy pronto muy exitoso porque uno ve en este momento a Matías y lo ve completamente normal ¿en qué proceso va el tratamiento o qué has hecho ya con él? Bueno Matías empezó con yesos cada 8 días le pusieron 7 yesos cada 8 días y después de que terminó los 7 yesos le programaron la cirugía ¡Qué corto! ¡Qué hermoso! ¡Vean eso! le programaron la cirugía ¡Mira ahí está! Ahí sí está el antes así era el piecito de Matías le programaron la cirugía duró un mes con el yeso de cirugía y hoy le quitaron el yeso de la cirugía y ya quedó con su pie normal ¿Pero cómo así? ¿Cuántos yesos normales y cuántos de cirugía? Fueron 8 yesos en total 8 yesos 7 es que le cambiaban cada 8 días que era que le iban acomodando el piecito y el yeso de la cirugía que fue ya cuando salió de la cirugía que le hicieron la corrección del tendón que no se le pues que le impidía tener el pie normal ¿A él le dolía? No No tenía ningún síntoma de dolor Incluso él ese yeso lo manejó como si no tuviera nada él alzaba ese yeso le pegaba uno como él quería con ese yeso ¿Y tú ya más tranquila? Sí yo ya y en este momento me siento feliz yo ayer era súper contenta Y entonces ya le quitaron el último ¿Y qué sigue? Mira ahí estamos viendo los yesitos ¡Ay qué dolor! Uno ver un niño así pero bueno todo sea por la causa después de ver el resultado ¿Cuántos yesos hay que ponerle? Póngase Eso hablamos con Luisa para lo que lo que ha sido el tratamiento durante estos meses sabiendo que es para un bienestar para el resto de la vida pues los yesos digamos que pasan rápido se toleran y se aprenden a manejar con él Sí yo cuando empecé el tratamiento yo decía Dios esto va a ser larguísimo eso uno lo pensaba tanto económicamente como emocionalmente y la comodidad para Matías pero ahora yo digo esto fue nada ¿Económicamente a propósito ¿Qué cubre el seguro? ¿Qué les tocó costear a ustedes? Uno tiene que pagar cierto porcentaje de acuerdo como a lo que el cotizante como que pague por ejemplo a mí me cubría normalmente el 11.5% pero me variaba el porcentaje pero no era muy alto lo que uno tuviera que pagar para como ellos quedan y todo lo que hay que hacerles No pues es que ¿Qué hay que hacer? dice uno en esos momentos Pues ha valido la pena y estamos viendo esas fotos que parten el alma pero mire que el piecito siempre estaba bastante torcidito ¿Te encontraste en la clínica con muchas mamás con los niños en la misma condición? Sí, de más de allá eso fue lo que más me tranquilizó a mí que en la clínica yo me sentaba pero es que hay muchos niños y niños que uno dice están peores que como nació mi hijo había niños que eran enyesados hasta las caderas Los dos pies Esa fue una de las cosas que me dijo el doctor que me atendió que Matías para haber nacido tan grande no se le comprometieron las caderas que le diera gracias a Dios que solo fue un pie Bueno y ya retirado este último yeso ¿Qué se sigue? Siguen unos zapatos especiales que él debe usar hasta los cuatro años Los tenemos por ahí Voy a ir por ellos porque me parece importante mostrarlos Están nuevecitos no los hemos entrenado a partir de cuando hay que ponérselos una vez empiece a caminar o desde ya Debe ponérselos desde ya sino que en la parte donde me los hicieron le faltó una correita Ah, y tú cómo andarlos a hacer además Son zapatos que se consigan Zapatos muy especiales Ay, ¿qué es eso? Van sujetos aquí a algo que me supongo yo debe tener una posición especial que dictaminar al médico cuál debe ser Sí De acuerdo a la deformidad mire Ay, ¿se los podemos medir? Sí Pues nos faltó una correita pero yo quisiera ver eso cómo va puesto No, no se le han puesto Por fin A ver Va a ir aflojando los cordones aquí ¿Y debe permanecer con eso qué? ¿Todo el día? Y hay noche ¿Y cuando empiece a caminar qué pasa? Solo una noche para dormir Ah, ok Solo en la noche pero esto va durante cuatro años Hasta los cuatro años debe utilizar eso Santa Pacha ¿Y le van cambiando la talla sobre el mismo chasis? Sí, sí Bueno Los únicos zapatos que no son para caminar Llévenlos ¿Qué tallita le busco? ¿Qué estilito necesita? ¿Qué color le gusta a la dama al caballero? Ay, no Es una maravilla A ver Ayudémosle por acá Esto no crea pues que Ay, ¿de qué? ¿Qué pasó? ¿Toma Matías? ¿Y qué correita le falta? Una que le como el piecito él todavía no lo tiene muy acostumbrado Mira, me lo va sacando Es que por eso hay que poner la correita porque él Él hace la fuerza Él hace la fuerza y lo saca ¿Y de esa posición quién la gradúa? El ortopedista Ah ¿Y basado en qué? ¿Alguna medición? ¿Estándar? ¿Una radiografía? Finalmente Pues ahorita le preguntaremos al experto pero en este caso Mira, él lo saca Él lo saca Es que no se los deja meter O sea que sí es fundamental la corredita que le falta Ahí va para afuera a través del piecito Yo ya lo metí y ahí lo va a sacar Pero pues ahí nos hacemos una idea Así quedan más o menos puestos los zapaticos ahora de Matías Para dormir Dios mío ¿Cómo dormir? Pues se acostumbrará Por supuesto Pero si uno de grande le ponen eso La cosa se complica Yo lo que digo es que uno hay que aprovechar que ellos están así para hacerles el tratamiento Porque uno ya cuando crece es más cobarde uno que está grande que ellos Ellos son más fácil de adaptarse a las cosas Total Ellos no le ponen misterio Y seguro se adaptará también a estos Con seguridad Hasta los cuatro años es bastante la edad ¿Alguna razón te dieron por qué ese sea el límite? No, el doctor no me dijo por qué Él me dijo que esos zapatos servían hasta los cuatro años que ya después de los cuatro años no hacían nada Bueno, ya nos preguntaremos también al experto para resolverlo Generalmente cuando a uno le ponen un yeso a uno se le debilita la masa muscular Pues yo lo veo las dos piernas como del mismo tamaño Eso me dijo el doctor ahorita que le quito el yeso que el pie se le quito pues que no tiene diferencia que la pantea pues que todo está igual No, tiene el mismo desarrollo Es más, tendría yo a pensar que el izquierdo está más reposito Y es el que tenía el yeso Por eso Me sorprende Está muy bonito Y él ¿A qué le va a dar las piernas al milagón? No, verdad Muy bien Pues muchísimas gracias Luisa, Mati Estás muy bonito Tienes ese pie ya muy derechito Felicitaciones Valió la pena todo el esfuerzo Todas esas a veces momentos duros esas idas a la clínica pues no deja de ser por supuesto un complique en la vida familiar en la dinámica familiar Ya de por sí tener un bebé hace bien difíciles las cosas y más pues si vienen con alguna dificultad en su salud en este caso física obliga a las terapias y al compromiso y de eso depende el éxito de su recuperación Por supuesto lo vamos a hablar y a desarrollar a plenitud con el experto como ya es costumbre en paso a paso A ustedes de nuevo muchas gracias Nosotros vamos a ir a la pausa y nos vamos con el dato El dato de hoy nos cuenta que la probabilidad de que su bebé tenga pies ambos es el doble si usted su cónyuge o sus otros niños también tienen pies ambos hay problemas de pie menos graves en los recién nacidos que a menudo se los llama incorrectamente pies ambos ¿Cuáles son? Ahorita lo trataremos con el experto Ya volvemos en paso a paso ¡Suscríbete! 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 han hecho por ahí 20 ecografías, todas con el mismo diagnóstico, con diferentes médicos y en diferentes clínicas. María José nació perfecta. No tuvo ningún pie quinovado y ahora es normal, completamente normal. ¿Y cuál fue la conclusión, Sandra? ¿Qué ocurrió? No, yo digo que simplemente es un milagro de Dios. Porque los pies eran, no, prácticamente hacia atrás, totalmente en las ecografías. Y lo raro es eso, que eran varias clínicas, varios médicos, porque me mandaron a hacer muchos estudios. Aparte de eso, traía muchas complicaciones más. La más leve era esa, la de los pies, porque también tenía diagnóstico de síndrome de Down. El pie izquierdo y la mano izquierda no se le movían bien. Entonces, era, dice, que lo menos preocupante es un pie quinovado, pero María José nació perfecta. Nos alegra mucho, Sandra, maravilloso. Sí, yo voy a ir a entregarlo porque ya está pidiendo mamá. Es que cualquiera no se amaña ahí tampoco. Sandra, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Nos alegra mucho que haya sido el final de tu historia. Pero nos queda una pregunta muy importante para nuestro experto. Ahí, voy a preguntar enseguida, que venga. Porque ya llega él, el experto, en Paso a Paso. Nos acompaña el doctor Mauricio Montoya Villada, ortopedista infantil de la Clínica del Rosario, Hospital Pablo, Tobón Uribe. Doctor Mauricio, qué bueno tenerlo otra vez por aquí, hombre. Qué placer. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a hablar. Este fue el que nos antojó de hablar de esto. Ojalá llegue la venida a otro programa con otro tema interesante. Muy bien, doctor, empecemos entonces por aclarar qué es el pie equinovario. Si es una deformidad, si es una anomalía, si es una enfermedad. ¿Cómo se le define? El pie equinovario es una patología congénita que se caracteriza por presentar varias deformidades en el pie que está comprometido. Consistente en equino, que ahora mencionábamos que, ¿por qué se llama equino? Los caballos caminan prácticamente con el talón levantado. Entonces, se denomina equino porque el piecito es con un aumento en la flexión plantar del pie. Entonces, es la primera deformidad, el varo y el aductus, que son de inclinaciones hacia la parte interna del pie que hacen parte de cada una de estas deformidades. ¿Se le dice también zambo? Pie zambo, pie torto, pie chapín. Aquí en nuestro medio, como más lo llamamos, es pie chapín, el pie equinovaro. Los chapines, sí señor. Doctor, yo le decía al principio, encontré un dato que hablaba de un caso en mil niños. ¿Esta cifra es cercana a lo nuestro acá? ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, estás en lo cierto, Leo. El pie equinovaro tiene una incidencia en promedio que es de uno por cada mil niños nacidos vivos. Es la incidencia que se tiene a nivel mundial. ¿Y eso es mucho o poco en relación con las otras patologías que quizá atienden ustedes? Tengamos como parámetro de comparación la displasia de cadera, que podría haber otro termita para que hablemos más adelante. La displasia de cadera también se presenta con una incidencia de uno en mil nacidos vivos. Es relativamente muy frecuente. Es muy frecuente. Y vale la pena atenderlo. Pero cuando usted dice que es una patología congénita, ¿eso de congénito a qué hace referencia? A que se va desarrollando en la medida que se va gestando el bebé dentro del útero, se va desarrollando la deformidad. Porque inicialmente en los primeros dos meses u ocho semanas, que es cuando se forman todos los órganos, los piecitos se forman bien. Pero es un pie que se va deformando en la medida que se va desarrollando en la gestación. Entonces se nace con esa deformidad. Es decir que después de pasar un mes no es que se le va a torcer un piecito, que pueden hacer bien y a los dos, tres meses empiece a hacerse evidente la patología. No, generalmente se nace. Generalmente se nace con la deformidad. Y todo lo contrario, muchas veces existen deformidades que se nace con ellas, pero que son tan sutiles y son tendencias posturales que se mejoran incluso muchas veces solas. Doctor, pero muchas veces también, digamos, por la talla del bebé, como en el caso de Matías, vienen tan grandes y tan alentados, como diría mi mamá, que buscando acomodarse ahí, terminan, digamos, volteando el piecito y eso es lo que... ¿O cuál es la causa? ¿O cuáles son las posibles causas? Son varias las teorías. La mayoría de las veces se dice que lo que ocurre es una alteración en los ligamentos de los pies que hacen que el piecito vaya recogiéndose y se vaya deformando en la medida que va pasando el embarazo. Entonces es un problema ligamentario a nivel de las articulaciones del medio pie y del antepie. ¿Y qué tiene que ver la talla del bebé en el caso de Matías? Que muchas veces hay dificultades en las posiciones dentro del útero de los piecitos, se les enredan y entonces se van desarrollando con el trastorno en la movilidad, con el trastorno en la posición de los pies. ¿Pero entonces se da también por algo postural o es algo que ya viene genéticamente determinado y al que le va a dar le da? ¿Ambas? ¿Ambas? Las dos cosas. Ok. Las dos cosas. Tenemos... Hay varios tipos de pie equinovaro. Puede ser, la mayoría de las veces es el que nosotros denominamos idiopático, que idiopático en medicina es que no se conoce muy, muy bien la causa. Pero hay otros que se llaman posturales. Es lo que nosotros decimos por demás. Exacto. Pero hay otros que se llaman posturales, que son pies equinovaro, que son de mucho más fácil tratamiento. O sea, como se quizá causó por una mala postura, pues con una buena postura vuelve y se corrige. Vuelve y se corrige. Ok. Vamos a la línea, don Leo. Aprendí una palabra, Moni. Ya cuando me puse, cuando yo no sepa, no, eso es algo idiopático. 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 Diana, está en la línea, mamá de Luciana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ustedes. Bienvenida paso a paso, Diana. Muy bien, ¿qué edad tiene Luciana? Luciana tiene en ese momento siete meses. Siete meses, muy bien. ¿Y qué nos quieres preguntar o compartir? Bueno, pues primero felicitarlos por el programa, me lo veo. Muchas gracias. Y me encanta, he aprendido demasiado con esto. Y comentarles que mi esposo nació con pie chapín, pues como se le conoce acá normalmente, ¿cierto? Él desde las primeras horas de vida tuvo todo el proceso de cirugía. Y utilizó este aparatico que estoy viendo hasta los cuatro años. Él aprendió a caminar prácticamente después de los cuatro años. Sin embargo, pues cuando estuvimos en búsqueda de Luciana, eso nos preocupaba demasiado. Pero el médico nos decía que no era genético. O sea, que posiblemente Luciana no lo iba a heredar. Y bueno, gracias a Dios, ella no tiene ninguna dificultad en sus pies. Pero quisiéramos saber si debíamos tomar como otro tipo de precauciones o si otro de nuestros hijos que queremos tener a futuro pudiera tener pies chapines. Muchísimas gracias, Diana. Doctor. Mónica, se dice que los riesgos de que un hijo de uno de los padres con pie equinovaro tienen, el primer hijo tiene un 4% de riesgo de tener, no es tan alto realmente, 4% de probabilidades. Pero si se tiene un hijo con pie equinovaro, ya el segundo, hay 30% de probabilidades de que nazca también con pie equinovaro. Y una pregunta, doctor. ¿Se puede dar más en niños que en niñas? Es más frecuentemente en niños. ¿Sí? Por cada dos niños, una niña. ¿Y se sabe el por qué? No, no se sabe. Y el 50% de los casos es bilateral, en los dos piecitos. Ah, ya iba yo. La mitad de las veces. ¿Se puede entonces dar los dos casos? ¿Un solo pie o los dos pies? O los dos pies. En un 50% de los casos es bilateral. ¿Y tiene alguna referencia concreta? Es decir, cuando es en un solo pie, por lo general es postural, cuando es en ambos pies, por lo general es genético, o las causas son indistintas, si es uno o en los dos? No, pueden ser. Nos ha tocado tratar posturales y nos ha tocado tratar los típicos idiopáticos de cualquiera de las dos maneras. Ok, entramos ahora a hablar un poco del tratamiento. ¿Esto se corrige, se cura, desaparece para siempre, puede reaparecer una vez corregido? ¿Cómo funciona y desde qué edades? Bueno, el tratamiento del pie quinovaro tuvo un cambio, un cambio muy importante con los estudios que hizo un autor. Ahora mencionábamos Leo Ponseti, Ignacio Ponseti, que es un español que hizo toda su carrera en Estados Unidos. Tiene el nombre de Tonero. Y allá fue donde desarrolló todo su protocolo de tratamiento para el pie quinovaro. Entonces, él fue muy juicioso, los trabajos los empezó a presentar a partir de 1990 y hacia el año 2000, 2004, fue donde se instauró todo el protocolo de tratamiento que él estudió y que él mencionaba en la literatura que existe esta opción, porque anteriormente se hacían cirugías muy grandes para la corrección del pie quinovaro y no se tenía el tratamiento que se hace ahora, que es la corrección progresiva con yesos. ¿Qué es lo que se le hizo a Matías? ¿Qué es lo que se le hizo a Matías? Anteriormente se hacía una cirugía supremamente grande, una liberación posterior interna ampliada, llamamos nosotros el término médico, una cirugía grandísima que con el tiempo se demostró que ya las cicatrices que produce son grandes, las rigideces articulares que produce son grandes. Entonces, ahora ya protocolo de Ponseti. ¿Qué es? ¿Cómo se aplica? Yesos. Sí, pero nace el bebé. Entonces, nace el bebé, nace el bebé. Y se empieza a los siete días la colocación de los yesos, que se llaman yesos ablandadores, porque van ablandando los tejidos y van corrigiendo de forma progresiva las deformidades. ¿Uno le puede poner un yesito de esos a la carne? Sí. Ah, que le quiera preguntar si hay yesos endurecedores para otra cosa. Usted siempre se va a pensar, yo solo estaba pensando en comer rico, pues carne. Es algo idiopático. Ok, en el caso de Matías fueron ocho yesos, ¿por lo general hay un promedio de cuántos? Entre cinco y ocho yesos. Entre cinco y ocho yesos. Los pies quinovaros tienen grados de severidad y dependiendo de la severidad, pues pueden necesitarse más de los cinco o ocho yesos. A propósito de los yesos blandos, ¿hay diferencia con los yesos comunes, tradicionales, de una fractura? No, 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 estos yesos que se le colocan a los niños es el mismo yeso que le colocan a las personas adultas. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Ponen el pie en la posición correcta y enyesan para que se quede así? Se van corrigiendo, como los cambios son seriados, salud. Gracias. Los primeros tres yesos generalmente los ponemos cambiándolos cada ocho días y después se colocan cada quince días. Pero si hacen una fuerza... Cada uno, con cada uno de los yesos, se va corrigiendo la posición anómala o las deformidades con las que se nacen. Es algo progresivo. Le molesta un poquito los primeros yesos porque se busca ir alargando ligamentos que están contracturados, ligamentos que están produciendo un poquitico de rigidez. Pero que le duele más a los papás. Duele más a los papás. Sí, completamente. Y viendo esto, doctor, tengo una pregunta. ¿Este tratamiento, esta deformidad en los niños, altera la talla del zapato en un pie y en otro? Los pies con pie equinovaro pueden ser más cortos. Por ejemplo, si un niño tiene pie equinovaro unos laditos, puede ser más pequeño el pie que el del otro lado. Pero el que lo tenga bilateral, lo va a tener del mismo tamaño ambos pies. Ok, ¿qué pasa entonces en el caso, en el de Matías, por ejemplo, que ya le retiraron sus yesos y ahora debe empezar a usar estos zapatos que supongo tienen algún nombre? Sí, el protocolo, el protocolo de tratamiento es que después de que se logra la corrección completa de la deformidad, se colocan estas ortesis, se llaman ortesis para la corrección del pie equinovaro. Pues hay varios tipos, hay varios tipos de ortesis. Esta se llaman ortesis de Dennis Brown. En Estados Unidos tiene pues varios nombres y dependiendo de cada instituto que haga su protocolo de ortesis, pues la van a llamar diferentes. Pero nosotros la conocemos como ortesis de Dennis Brown. ¿Y por qué hasta los cuatro años? La llamada, nuestra vida real. Porque ese fue el protocolo que vio el doctor Ignacio Ponsetti como para mantener las correcciones. Porque resulta que este paseo es un paseo que se necesita de mucho compromiso por parte de los padres. Entonces, porque los que no coloquen la ortesis, el 70%, hasta el 70% se devuelve. Como los dientes, los retenedores. Hay que volver a yesar. Hace el efecto de los retenedores. Tocada otra vez, volver a colocar, empezar a colocar yesos, porque vuelve y se recidió la deformidad. Y me pregunto, si en este caso pueden devolver, ¿qué pasó entonces, por ejemplo, en el caso de Sandra y su hija, que en la primera ecografía apareció con esta deformidad y luego nació bien? ¿También puede ser que la niña se acomodó en el vientre y pudo desarrollarse? ¿O eso sí es milagroso? ¿O también idiopático? En medicina, no todo estudio, toda ayuda de diagnóstica tiene 100% de seguridad. Y existen lo que se llaman los falsos positivos. Entonces, a veces ocurre, como la persona que llamo ahora, que resulta que viene con cambios que sugieren que va a tener pie equinovaro, síndrome de Down, y resulta que no, que nació perfectamente. Entonces, todo estudio es susceptible de falso positivo también. Pero bienvenida sea así. Así. Pero este fue un positivo falso. Mejor eso, mejor eso, y no que te digan que el bebé está sin ningún problema y que te nazca con un problema. Doctor, ¿se acostumbran a dormir con la... Ortesis. 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 O sea, durante los hombres médicos. Doña Ortesis. Doña Ortesis, estaba pensando en Hortensia, pero no me ha cortado bien. Bueno, no, es que toca mucho compromiso, porque con una sola noche, que el papá o la mamá le quiten los zapaticos, que porque está llorando mucho, aprende, un niño aprende, que cada que llore, se lo van a quitar. Entonces, con una sola noche, si se lo quitan, que va, qué pecado el niño está llorando, con una sola noche, hasta ahí llegan. Y no pueden llegar al tratamiento. Hasta ahí llegan. Ah, joder, madre. Pero en el caso de Matías, pues él al principio no va a pedir que se los quiten, pues supongo yo. No, al principio, como ellos se van a sentir inmovilizados, atados, entonces sí protestan. Pero la clave está en que no se puede, digamos, ceder cuando están protestando o cuando están llorando. Usted no entiende uno de estos de una tallita más grande, como para ponerla a la señora para que no le levante a hacer bulla por la noche en la cabo. Porque eso, vea. Pues, también, también. Puede ser. Doctor, ¿cómo se gradúa eso? ¿Hay una tabla? ¿Hay un examen? No, generalmente, generalmente colocamos los zapaticos, para eso son estas chapolitas aquí, para colocar los zapaticos con 70 grados, que es lo que recomienda Ponsetti en su protocolo. Independientemente de cuál haya sido su desviación. Pero 70 graditos de los zapatos. Eso es una medida estándar. Una medida estándar. Porque incluso cuando colocamos los yesos, los últimos yesos, a los que hacíamos referencia ahora, que son los últimos yesos después de cirugía, lo colocamos en 70 grados de rotación externa. Después de terminado el tratamiento, o sea, si durante el tratamiento no se da esa continuidad, puede el niño devolver su proceso. Después de terminado el tratamiento, digamos, después de que Matías hace cuatro años, después de eso, ¿puede haber una regresión en eso? Puede haber residiva, puede haber residiva, pero por eso el protocolo dice, no va a ser, si los cuatro años no va a residivado, ya se puede estar tranquilo de que no va a residivar. Las residivas son más frecuentes en los primeros tres o cuatro años de tratamiento. Pero siempre, después de todo lo que usted ha hablado aquí, a mí me daría sustico, quítale eso a doña Hortensia de los pies después de los cuatro años. Sí, sí. De correr el riesgo, además. Sí, sí, sí. ¿Y siguen en chequeos? Es de mucho, es de mucho. ¿O los papás hay ojo? En Estados Unidos, uno por ahí escucha los cuentos de que a los papás que no les coloquen estos aparaticos, como decir, bienestar familiar, les hace la visita. Ah, Dios mío. Esto, bueno, independientemente del tratamiento, ¿qué podría pasarle a un niño que no se le haga tiempo su tratamiento, además de quedar con su pie torcido, deforme? Se quedan caminando con un mal apoyo, apoyando en la parte externa del pie, apoyando aquí en el dorso del pie. Y eso puede causar otros problemas musculares, en las articulaciones, de ahí para arriba dolores. Dolores articulares, pero es una marcha muy antifuncional, porque los niños, hace poco estuve en un congreso en Cartagena y vi una de las personas, de más edad que he visto yo, que nunca fue posible corregirle un pie de quinovar o aductus, y era una persona de la costa que caminaba completamente en el dorso del pie. ¿Y trataron de corregirlo y no lo lograron o no le hicieron el tratamiento? No sé por qué, yo la vi, yo la vi, pero no quise preguntarle que por qué no haya recibido el tratamiento, pero sí hemos visto los... Y ya era imposible. Ya hay soluciones, hay cirugías que se realizan con... Oye, si toca esa cirugía. Pero son ya resultados muy impredecibles. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa, ya hablamos del pie equinovaro o los zambos, y al regresar, pues tenemos más preguntas para el experto, sobre todo esto, qué consecuencias, pese a haber sido corregido a tempranas edades, si es que las hay, puede tener el desarrollo, sobre todo motriz, de un niño que haya tenido esta deformidad o esta patología. Aquí están nuestras grandes citas pequeñitas y nosotros ya regresamos. En nuestras grandes citas pequeñitas de hoy, decían papá y mamá, ¡Ah, hijo! ¿Qué quieres de regalo de cumpleaños? Josué respondió... Quiero lo mejor que ustedes me han dado. Un abrazo. ¡Ay, tan bello! ¡Para comérselo a esos! ¡Tan tiernos! Además, baratísimo. ¡Qué cuesta dar un abrazo! Ya abrazaron a sus hijos hoy, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Sofía, ahí teníamos como un chef, una muy hermosa niña en su traje de baño, muy sexy. Y los hermanitos ahí que uno no sabe si me están queriendo, lo están ahorcando, si me están abrazando, lo están ahorcando, pero ese es el amor de hermanitos. Es nuestro mamarazzi de paso a paso, recuerden, paso a paso arroba telemedellín.tv para enviar sus videos y fotografías. Seguimos hablando aquí de Pie Equino Parque. Doctor, nos fuimos a la pausa preguntándonos por las consecuencias o famosas secuelas que puede dejar esto en un niño, pese a haber sido corregido el problema a tiempo. Ninguna, es un niño normal, su desarrollo, puede correr, saltar. Hay deportistas profesionales, por ejemplo, un jugador de fútbol inglés. ¿No diría? ¿Cuál de estos? ¿Bescan o qué? No, no, no. ¿Bescan no? Tuvo Steven Gerard. Ah, Gerard. El tubo Pie Chapin, y mire que vida normal. Incluso durante los cuatro años de su tratamiento, vida normal. Vida normal. Como si nada hubiese ocurrido. Sí. Estos tratamientos, yo le preguntaba ahora a Luisa, nuestra vida real, por los costos. ¿Qué cubren los seguros de salud? ¿Se necesita algo especial que lo cubra? ¿O bien incluido dentro del paquete? ¿Todos los niños deberían tener garantizado este tratamiento? ¿Cómo funciona? No, está dentro del plano obligatorio de salud del tratamiento de los niños que nacen con pie, que no varo. Tanto del régimen contributivo como del subsidiado. O sea, las personas deciden, tienen derecho a que se les realice el tratamiento, y las personas de las EPS también tienen derecho a que se les realice el tratamiento. O sea, los cubren, les toca dar un copago, ¿cierto? A los papás, pero generalmente los cubre todo el tratamiento, tanto la parte de los yesos como la parte quirúrgica. ¿Esto es ambulatorio? ¿Estos tratamientos de los yesos de los que hemos hablado no se quedan hospitalizados? No, no se quedan hospitalizados. Claro, la cirugía que se realiza cuando ya el piecito ha alcanzado una adecuada posición, se le realiza una cirugía en la parte posterior de la piernita, que es una cirugía sobre el tendón, sobre el tendón de Aquiles. Y el niño se puede ir perfectamente para su casa. O sea, incluso el doctor Ponsetti, que es el del que estamos hablando, hacía la cirugía en el consultorio con anestesia local. Pero en nuestro medio hacemos esto ya bajo condiciones asépticas y lo hacemos con anestesia general. Ah, o sea, tengo entendido cualquier procedimiento quirúrgico con los niños debe hacerse con anestesia general. Con anestesia general, sí. Generalmente se mueven, son inquietos y dificulta un poco el proceso. ¿Pero es un procedimiento sencillo? Es sencillo. Es muy sencillo comparado con lo que hacíamos antes, que a mí me tocó hacer cirugías grandísimas. ¿Cuánto en promedio tarda para corregirse un pie equinóvaro que sea detectado en su gestación? Ocho de esos, pero entonces los primeros de esos se colocan... ¿Pero eso más o menos da hasta qué edad? ¿La edad de Matías, a los cuatro meses? Sí, a los cuatro meses. Ok. ¿Y eso empieza a corregir desde el momento de la... Desde los siete días de vida. Desde los siete días de vida. ¿Y si por alguna razón no se puede iniciar el tratamiento en ese momento, cuál sería la edad máxima en la que puede...? No, el método de tratamiento se ha aplicado en pacientes escolares y en niños preadolescentes con mayor cantidad de yeso, con mayor cantidad de yeso... Pero con igual éxito. Pero con un muy buen resultado. ¿Y ahí hasta dónde les toca usar a la hortensia? Ah, toca utilizarla unos tres meses después de que se logra la cirugía. Sí, pero les va mejor. Sí. Es menos. Sí, menos, menos tiempo, sí. Cuando son ya tan grandes... Lo que pasa es que son más caros, porque los adolescentes ya empiezan a pedir órtesis de marca, y entonces mejor hacéis de los pequeñitos, pues mejor hacéis de la tiempo. Doctor, ¿cuál es el, digamos, la alerta roja para decir, no, aquí necesitamos una intervención quirúrgica, definitivamente? Hay pies que nacen con deformidades muy severas y son muy rígidos, sobre todo los pies que hacen parte de una enfermedad en otros sistemas. Hay niños que nacen con problemas tanto en miembros superiores como en miembros inferiores que tienen algún tipo de síndrome genético. Entonces, en ese tipo de niños que tienen un síndrome genético asociado, es más difícil el tratamiento que el pie quinovaro idiopático. ¿Y ahí ni siquiera se intenta? No, claro. Como se diría vulgarmente, no se pierde el tiempo. Claro, no se... O van de una... O sí, agotan todas las posibilidades. También se tratan con yesos y finalmente cirugía, pero ese tipo de niños sí puede tener más dificultades al finalizar el tratamiento o pueden residuar más fácil. O pueden necesitar ya una cirugía más grande, la que mencionábamos hace un momento. ¿Y las extremidades superiores, a veces ve uno las manitos así, ¿tienen alguna relación directa? En el miembro superior también hay manos ambas o algo así. Hay manos ambas. Que manos ambas es que el manito está con una deformidad debido a que se presentan acortamientos en el cúbito o en el radio. ¿Y se corrige de la misma manera? Se corrigen también con enyesados, pero sí son más susceptibles de cirugía. ¿Y menos frecuente? Y son menos frecuentes, menos frecuentes que el pie de quinovaro. Aquí el yeso es bendito. El yeso es el que hace la gran parte del trabajo. El yeso y el ortopedista. Yo tengo una anécdota con el yeso. Sí, si uno va a ponerle el yeso, pues obviamente. Yo recuerdo cuando yo estaba chiquita, pues mi padrastro era médico y yo le dije un día, ay, hágame un yeso, hágame un yeso. Entonces me hizo un yeso que yo me podía quitar y poner. A ver, Mario, ¿cuántas clases habrá faltado? Yo que era tan deportista, en el colegio me daba una locha porque mis compañeras no me daban la tacha y me daba mucha locha ir a jugar fútbol con las compas. Entonces me ponía el yeso y capaz clase de deportes. Doctor, esos yesos así más o menos las compas pueden conseguir en este momento. Bueno, le da pena. No tengo el negocio, no. No, 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 no. Ya, pues, falte a clase con el yeso de Mónica. Ahora Luisa decía, ahora Luisa decía que... Y llegaba la previsión, Mónica, usted no vino a clase. Para hacer confesiones, que nadie me va a pedir. Usted no vino a clase, yeso, hágalo aquí, hágalo. Yeso. Bueno, Luisa ahora decía que, por supuesto, cuando le hicieron el diagnóstico y Leo lo mencionaba cuando le dicen pie quinovaron o qué es eso, bueno, ya sabemos qué es, pero sin duda es un golpe duro para una mamá que espera con todas las ansias a su bebé y que siempre decimos lo importante es que venga sano, ¿cierto? ¿Qué le puede uno decir frente a este diagnóstico a las mamás? No, hay una consejería y hay una consulta que se puede hacer con el ortopedista infantil que es el que sabe del protocolo de tratamiento del niño. Se hace una consulta médica con la mamá que está en embarazo y con el papá del niño para orientarlos acerca de lo que tiene el niño y acerca del tratamiento que va a necesitar. Existen consultas prenatales. ¿Y se puede prever, diagnosticar o anticipar el tipo de tratamiento desde que está en el vientre? ¿Se sabe más o menos si es de los difíciles, de los complicados, de los fáciles o ahí sí hay que esperar a que nazca? Bueno, lo que comentamos ahora, que si es un niño que de pronto tiene asociadas malformaciones adicionales, el miembro superior es fuera del pie equinovaro, pues es un pie que uno podría decir, es un pie sindromático, o sea, es un niño sindromático, un niño que tiene un síndrome genético que hace que el pie equinovaro sea de más difícil tratamiento. Y en el caso de Luisa, que ya tuvo su primer hijo con pie equinovaro, el consejo es, bueno, ¿considere la posibilidad de otro bebé? ¿Ahí se aumenta? ¿Es muy riesgoso? No tan frecuente. Si, por ejemplo, el papá o la mamá tienen el pie equinovaro, pues teniendo un niño con pie equinovaro, el segundo, tiene una incidencia importante de riesgo. Pero no, pero en este caso no, no aplica. Tengo una pregunta, doctor, el solo yeso en los niños ya supone una incomodidad enorme a la hora de dormir, además del yeso... A mí no. Ah, no, no, ya sabemos que ganó dos años a punta de ir a enyesar con ellos. Pero digo, ¿hay alguna recomendación adicional? ¿El niño tendrá que dormir con el pie elevado, en alguna posición específica, o no puede recostarse sobre el yeso, o simplemente después de que tenga el yesito, la posición más cómoda que el niño encuentre está bien? Sí, los niños se adaptan a los diferentes tratamientos ortésicos, a las diferentes circunstancias a las que se tiene que enfrentar. Un niño se adapta muy fácil. Lo que comentabas ahora, que a veces le da más duro a los papás, pero los niños se adaptan muy fácil. Sobre todo porque creo que los padres en esta situación caen en una ansiedad muy alta también, y uno se está mirando, uno los puede ir midiendo en la casa de alguna forma, aunque aquí el resultado es evidente, y creo que es fácil de detectar. Claro, claro que sí. Doctor, muchas gracias. Pues quedó saldada la deuda que teníamos. Muy claro el tema del pie. Quinovaro, más frecuente de lo que nos imaginábamos, espero les haya servido a más de una. Se hayan identificado otras muchas, que como dijo Luisa, fue lo que más la sorprendió, se encontró a muchas mamás con sus hijos con esta misma condición, y para eso estamos aquí, para acompañarnos paso a paso. Para arreglarnos el caminado como papás, literalmente. Exactamente. Les tengo un anuncio importante porque mañana cierro la convocatoria para acceder al stand Mom Comedy de La Nube de Hoy No Me Llamo Mamá, que es el próximo jueves, boletería agotada, nos quedan aquí dos. Las boleterías igual que las mamás, agotadas. Agotadas, literalmente. Entonces, nada, busquen la pieza que hace alusión a este evento, comenten con la grandecita pequeñita, ya saben que si no es de ustedes pueden hacer memoria de lo que les contaron sus papás que dijeron cuando eran chiquitos, y pues bienvenidas todas a participar. Mañana sortearemos las dos últimas boletas que quedan disponibles, y listo, el jueves nos vemos allá y gritaremos todas, ¡Ay, no me llamo mamá! Muchísimas gracias, Doc, a nuestra vida real, que sigue por allí, ya Matías cayó en sueño profundo, eso era lo que tenía, no era que estuviera mal conmigo. Sí, sí, no estaba cansado. Yo voy a ir a devolverle los zapatos a Matías, nos vemos mañana en otro Paso a Paso. ¡Chao! Se la acaben de pasar muy bien. ¡Chao! 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 ¡Chao!